Hola que tal, bienvenidos al Origamorama, el mejor canal de YouTube de origami en español y bueno, ahora que se acerca el 31 de octubre y es Halloween, pues he decidido hacer esta figura que es una calabaza, para eso vamos a utilizar una hoja cuadrada morada y otra hoja cuadrada de color naranja hay que poner aquí especial atención porque las hojas de mis demás tutoriales de los dos lados son iguales tienen color, esta necesariamente debe ser naranja de un lado y blanca del otro entonces este es papel tipo América bueno, vamos a empezar hacemos unos dobleces en diagonal sobre el cuadrado ok, de este lado vamos a agarrar de este ahora rombo una punta de abajo y llevarla al centro y ahora de la parte de arriba también la punta y doblarla hacia el centro ok, la de la parte de arriba la vamos a dejar así doblada y la parte de aquí abajo la vamos a dejar desdoblada ahora vamos a tomar este triángulo y lo vamos a doblar hacia arriba pero imaginando aquí tres pedazos iguales es decir, doblaríamos el triángulo este hacia allá arriba un tercio nada más que sería este primer tercio hay que imaginarlo pero una forma fácil de ver si es un tercio o no es tener semidoblada la figura y observar si la parte doblada divide la parte que no está doblada la parte de aquí adelante en dos partes iguales aquí se ve que la línea blanca divide en dos partes iguales este triángulo y ya tendríamos un tercio ok ahora vamos a hacer un doblez un poco convencional vamos a doblar esta esquina que está aquí hacia esta punta del triángulo blanco sería un doblez diagonal hasta esta punta un doblez diagonal más o menos entonces veamos hay que procurar que este doblez quede lo más perfecto posible está de un lado ahora del otro desdoblamos y tendremos algo así ahora del otro lado vamos a volver a doblar lo que acabamos de hacer pero para atrás ok y vamos a doblar la parte de arriba esta punta hacia donde acaba lo naranja a la parte de abajo tenemos un doblez ya marcado lo doblamos hacia arriba y bueno olvidé este otro paso va a quedar aquí una punta la doblamos hacia adentro y así doblamos esto para arriba ahora vamos a doblar este triángulo hacia la orilla de abajo de esta forma y ahora la orilla de abajo la vamos a doblar hacia la base del triángulo blanco y repito triángulo naranja lo doblamos hacia abajo a la mitad descubrimos un triángulo blanco y luego doblamos a la mitad de esta forma bueno ahora la vamos a desdoblar agarramos la punta de este triángulo y vamos a tener como un pequeño acordeón que sale entonces vamos a tener varios dobleces marcados el primer doblez lo hacemos hacia abajo el segundo hacia arriba así luego hacia abajo y luego hacia arriba y tendremos una serie de triángulos naranja con una serie de triángulos de color blanco esto va a ser van a ser los dientes de la calabaza estos son sus ojos y estos serían los dientes de la calabaza entonces los últimos dobleces que quedan son para darle forma a la figura entonces lo que vamos a hacer es pues de manera muy arbitraria doblar las orillas estas dos orillas doblarlas hacia atrás ahí si ya depende de como lo quieran hacer ustedes recomendaría que sea más o menos prolongando una línea aquí un poquito más para abajo y así del otro lado tendremos que doblar pues lo más similar posible lo recomendable sería voltear la figura y tratar de imitar el doblez que está del lado que ya doblamos con el otro que vamos a doblar algo así en la parte de arriba también doblaremos estas esquinitas de igual forma como ustedes lo deseen trataremos de imitar ese mismo doblez del otro lado bueno ya tendremos la base de la calabaza que es esta y ahorita vamos a hacerle un tallo no sé como se llame la parte que le sale de aquí arriba y para eso es la hoja morada ahora bien esta hoja no importa si es blanca de un lado o que del otro es igual vamos a utilizar nada más una porción de la hoja eso significa que la vamos a tener que cortar hay que doblar la hoja por la mitad de esta forma y la doblamos ahora a la mitad de esa mitad para tener algo así ok vamos a doblar de nuevo a la mitad pero en el otro sentido veremos que tenemos la hoja dividida en una parte de cuatro partes nada más vamos a ocupar una de estas cuatro partes entonces voy a doblar la hoja cortarla ok desechamos el resto y ya nada más tenemos una parte esta parte la vamos a doblar de nuevo en un tercio aquí utilizamos también la misma recomendación la parte de abajo queda como en la mitad de esta parte de arriba y ya sabemos que así es un tercio y ahora doblamos esta parte muy bien tendremos un palito un poquito más delgado hay que volver a doblar un tercio de este palito hacia abajo y ahora queda otro rectángulo este rectángulo lo vamos a doblar hacia arriba otra vez un tercio las medidas son aproximadas no tiene que ser a fuerza exactamente un tercio así que sobresalga y tendremos algo así vamos a doblar ahora el sobrante hacia abajo va a tener algo así muy bien la parte de arriba va a quedar un poquito más agultada y eso es lo que buscamos y vamos a doblar solamente la parte de arriba que queda agultada a la mitad podríamos ayudarnos nuestras uñas va a quedar algo así incluso pareciera como una corbata bueno hay que aquí le estoy marcando los dobleces que se forman cuando hago esto lo estoy marcando muy débil no muy fuerte desdoblamos un poquito y ya tendremos nuestro tallo para ponérselo a la calabaza lo que haremos es en la parte de arriba de la calabaza tenemos un espacio como bolsillo donde vamos a introducir el tallo y finalmente ya tendremos la calabaza terminada se le puede poner un poquito de pegamento al tallo para que no se mueva se quede en un punto estático incluso podríamos pegar un poquito de ponerle un poquito de pegamento en la parte de los dientes para que no queden tan de esta forma y que se vea un poquito mejor la figura y bueno eso es todo por el día de hoy espero que este tutorial les haya gustado y que lo vayan a utilizar bueno pues déjenme los pulgares arriba suscríbanse dándole click aquí a mi dedo déjenme un comentario en la parte de abajo si les gustó si no les gustó este tutorial que más quisieran ver o lo que sea y ya me pueden seguir en twitter en la descripción de aquí abajo del video tendremos bueno tienen ustedes el link para que me sigan me pueden dejar escritas sugerencias o cosas que quieran ver no sé ahí me pueden podemos estar en contacto nosotros y bueno pues muchas gracias por su atención y nos vemos hasta el siguiente tutorial un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.